Señor Victoria, ¿qué opina que venga una matrona o un hostetraza que vaya a ayudar a una mujer a tener un niño y que la hace con su mejor intención, con su profesionalidad, con todos los estudios que tiene, y le diga que por ayudar a una mujer a tener un hijo es un ser violento y que va contra las mujeres? Es que eso es el colmo, ¿no? Es que todo esto es de una patología colectiva que realmente no se puede describir de otra manera, pero yo creo que han escogido todas estas dementes, porque no se puede decir otra cosa para que elaboren todas estas leyes igualitarias, pero que en sí mismas destruyen el principio de igualdad, porque, entre otras cosas, si el padre de familia no quiere que su mujer aborte, a ver, ¿quién tiene más derecho? ¿Cómo evalúas los derechos? El derecho a matar un ser que está dentro de tu vientre y que no pertenece a tu cuerpo, porque es que tú puedes tener autonomía sobre tu cuerpo, una mujer lo tiene, pero es que es cuerpo ajeno lo que tiene dentro. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de los derechos? ¿Dónde está, por ejemplo, la objeción de conciencia que es un derecho? Y si tenemos igualdad de derechos, pues a ver, ¿cómo equiparas una cosa con la otra? Que tú, como médico, objetes y que te obliguen a hacerlo, por ejemplo, mediante una sentencia de cárcel o algo así. O sea, es que la patología humana también viola sus propios principios porque no son coherentes y lo que tenemos aquí es una manada de locos gestionando las leyes que a todos nos conciernen y bajo las cuales todos nos debemos organizar y discurrir en nuestras vidas. Pero lo que han escogido y sobre todo el mayor demente que tenemos, que se llama Pedro Sánchez, que es eso lo que tiene, otro poco de locas y de locos en su gabinete. Es así, pero de manicomio, ¿no? De manicomio. Gracias. Gracias.